Esta mañana en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la abuelita más querida de este país, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, me refiero a Nadine Gassman, ambas presentaron el plan de acciones emergentes para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños, de las niñas, después de que este gobierno fue duramente criticado, el tema de las estancias, el tema de los centros jurídicos. Este plan que presentaron hoy incluye la participación de los tres órdenes del gobierno y distintas autoridades que van a actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo actos de violencia de género en este país, un problema que, en palabras de la secretaria de Gobernación, se debe, dice ella, a la falta de intervención oportuna y diligente del Estado para reservar su seguridad y sus vidas. Vamos a escuchar. Uno de los objetivos de este gobierno es garantizar la vida y la integridad de todas las personas, procurando una vida con mayor bienestar social, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, todo ello no será posible si no intervenimos de manera decidida y pronta para evitar y combatir cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de quienes constituimos más de la mitad de la población. A partir de esta premisa es que hemos diseñado el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en nuestro país. Un plan de intervención en donde se incluye la participación de los tres órdenes de gobierno y de distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos actos de violencia de género. Según datos de la propia Secretaría de Gobernación, la violencia en estos casos, en el ámbito familiar, en el ámbito sexual, la violencia feminicida la sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país. Puede ser por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte de su novio, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo. Las mujeres sufren este tipo de situaciones incluso con autoridades o personas extrañas. Durante el 2018, cada día murieron 9 mujeres y niñas, cifras que alcanzaron a las 3,580 víctimas. 9 mujeres asesinadas, muertas diario en este país. Y eso apenas el año pasado. Este año se va a poner peor. Cada 160 minutos es privada de la vida una mujer o una niña. Por su parte, Nadine Gassman, que presentó las acciones puntuales que conforman este plan, destacó lo siguiente. Asumir como un problema de Estado la violencia contra las mujeres es fundamental. Acciones coordinadas en las zonas prioritarias, fortalecer la coordinación entre distintos niveles de autoridades, un registro nacional del sistema público concesionado, recuperación de espacios públicos, seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje donde se encuentran mujeres y niñas, desarrollo de aplicaciones para móviles, para teléfonos celulares, con alcance al 911, el número de emergencia, campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres. Y es que esto parece ridículo, pero campañas permanentes, porque hay gente que cree que las mujeres no tienen los mismos derechos a una vida libre y sobre todo sin violencia. Nadine Gassman anunció una auditoría de los casos de feminicidio, una auditoría de los casos de violencia sexual, violencia familiar, desapariciones para identificar líneas de investigación y problemas estructurales. Otra cosa importante, herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres. Muchos de estos casos sabemos que jamás se resuelven, no se les da seguimiento. La integración de un padrón de registro con víctimas indirectas, hijos, hijas menores de edad, dependientes económicos de mujeres que son asesinadas y desaparecidas. Pero miren, como esto es diario de confianza y no el pinche chapucero o esa cosa, tenemos que hablar también de lo malo. Y es que ahora resulta que tenemos los oídos tapados o nos hacemos medio güeyes, escuchamos mal, porque resulta que el presidente nunca dijo que se iban a cerrar los refugios para mujeres y todo este país, 130 millones de personas, pues escucharon mal. Tienen los oídos tapados de cerilla y resulta que ahora van a seguir atendiendo, eso dice el presidente, el problema, pero bajo la rectoría del Estado con la intención de que el gobierno de este país recupere su responsabilidad en la atención de estas necesidades. Tienen los refugios para las mujeres, que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres, que esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres. Nos cachó, presidente, cachó nuestro negocio. Nuestro negocio era que todos los días mataran mujeres y pues nos tocaba una lanita a todos. No crea que era por la preocupación de que más de la mitad de este país son mujeres y que el 66% son violentadas todos los días o que nueve son asesinadas todos los días. Era porque todos, 130 millones de mexicanos, pues recibían su dinerito cada que asesinaban a una mujer. Y pues inventamos, inventamos que usted canceló programas, recursos para las estancias infantiles, inventamos que usted canceló recursos para los centros de ayuda a mujeres violentadas. Pero bueno, ya lo conocen. Antes de despedirse de los periodistas, el presidente aseguró que él tiene sus propios números, que dejen de estar chingando. Y pronto, muy pronto, saldrá a revelar los números del censo que realizaron a las estancias infantiles para demostrar cómo es que estas forman parte del andamiaje neoliberal. Y como probadita, nos dejó unos datos de la evaluación que hizo el DIF en el sexenio pasado. Vamos a ver. Aquí va a haber polémica, aquí va a haber debate. Y también que no me pidan que, como soy el presidente, no puedo hablar. O sea, engarrótese ahí. Usted no puede hablar, usted aguante. O sea, nosotros somos los analistas, somos los expertos, somos los intelectuales, somos los de la sociedad civil, somos independientes. No, eso es un cuento. Independientes de quién. Son independientes posiblemente del pueblo, no de la oligarquía. Están de acuerdo en gobernación y también organizaciones de sociedad civil que ayudan en esto. Pero continúa. Se encabronó, se encabronó el presidente. ¿Por qué le piden que sea presidente? Que lo que él quiere es estar en campaña, va a haber debate, va a haber discusión. Oye, presidente, no sé si ya se dio cuenta. No sé si ya se dio cuenta que ya ganó. Ya va a cumplir 100 días, presidente. Ya no queremos que debata. ¿Sabe qué? Ya no queremos ni siquiera que polemice. Queremos que se ponga a trabajar.